Aunque el Comité de Deportes de Pérez Celedón buscó acercamientos para organizar los Juegos Distritales en este 2021, con variantes que se acoplaran a la situación pandémica que vive el país, la respuesta de las comunidades no fue positiva, por lo que en segundo año consecutivo, estas competencias que tienen más de 15 años de historia quedaron suspendidas. Este año hemos hecho un gran esfuerzo con los síndicos para llevar las distritales del 2021, pero la verdad es que el compromiso es grande, la gente ve que los protocolos son difíciles de cumplir y realmente hacer el proyecto de las distritales lleva mucho compromiso, tanto a las comunidades como al Comité Cantonal de Deportes. Quisimos modificar, insistimos en que podamos modificar las disciplinas que se practicaran. En el Comité buscarán opciones para organizar unos Juegos Comunales en algunos puntos específicos del Cantón durante este año. Los Juegos Comunales en el país solo se hacen en dos cantones, en Grecia y en el Cantón de Pérez Celedón. Entonces, insistimos ya como parte del cambio de proyección de las distritales, llevar a las comunidades los Juegos Comunales. Estamos ahí en tres comunidades buscando ya finiquitar los últimos detalles para ver si hacemos los Juegos Comunales. En 2020, las distritales solo pudieron realizar una fecha porque se vino la pandemia.